Empezando por Joana Vega Viestro, a mí ya la Milanes también tienen muy cansado. Si la empresa decide que ya no tengo espacio ahí, perfecto. Le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí o que quite a Joana. Dicen que hoy dijo que era su segundo día. La verdad a mí no me han informado nada. Gustavo Adolfo Infante parece que ya terminó de desquitarse y anticipó la salida de Joana Vega Viestro en el mes de enero. Ya muchos lo veíamos venir. Obviamente Gustavo Adolfo Infante no se iba a quedar de brazos cruzados. Esto después de los tremendos contratiempos que protagonizó hace varias semanas junto a sus compañeras Ana María Alvarado y Joana Vega Viestro. Ya que en cuanto los productores del matutino le dieron la luz verde, el también conductor del programa de primera mano, utilizó sus redes sociales para darle a conocer a sus seguidores, que él comenzará el año 2023 con muchísimos cambios. Diciendo que algunos de sus compañeros estarán fuera del programa Sale el Sol. Gustavo Adolfo siempre se ha caracterizado por esa manera tan peculiar de dar las noticias de espectáculos. Muchos dicen que él mismo se crea una celebridad y por esto le encanta hacer de su vida un chisme. Además de que le encanta la atención, dicen que a él le fascina que se vuelva tendencia en redes sociales y en medios de comunicación. Gustavo Adolfo hace unos días hizo una pausa en su propio canal de espectáculos para darle a conocer a sus seguidores y fans, que posiblemente sus videos en vivo cambiarán de horario. Esto porque los productores de Sale el Sol parece que le ofrecieron aparecer más tiempo en el programa matutino, sin perder la oportunidad de hacerse el interesante. El periodista del programa El Minuto que Cambió Mi Destino hizo que una de sus colaboradoras le preguntara acerca de esos cambios de los cuales estaba hablando. No obstante, Gustavo Adolfo solo se limitó a responder que él no se manda solo y que por supuesto no es su propio jefe, que tiene que esperar hasta que los altos mandos le den permiso. Y así nos contará una noticia exclusiva. Al interior de la productora, Imagen Televisión, para nadie es un secreto que uno de los cambios que se esperan es la salida de Joana Vega Viestro, conductora que actualmente está junto a Gustavo Adolfo Infante en la sección Pájaros en el Alambre. Según dicen, todas estas semanas Gustavo Adolfo estuvo preparando su desquite, pues él nunca quedó contento con las declaraciones de Ana María y Joana Vega Viestro, en las cuales mencionaron que dentro de su equipo de trabajo hay muchísimos contratiempos y todo por el mal carácter de Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que todo esto se debió a que las conductoras mostraron su descontento con una nota exclusiva que estaba presentando Gustavo Adolfo Infante hace un tiempo. Para sorpresa de muchos, Gustavo Adolfo no se quedó callado y él no se aguantó las ganas de reclamarles y terminó haciendo tremendo espectáculo frente a miles y miles de espectadores en pleno programa en vivo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.